Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Quiero agradecerles a cada uno por estar aquí, por ver nuestros videos, por compartirnos también. Al igual quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que no se pierdan los episodios que subimos los domingos a las 8 en Punto de la Noche. Así es que hoy estoy muy emocionada porque tenemos la oportunidad de compartirte un nuevo episodio, compartirte nueva información que al final de todo te va a servir para tu crecimiento personal y también para lograr ser tu mejor versión. Y bueno, el tema de hoy es algo que relativamente nos puede pasar a todos y muchas cosas nos van a pasar a todos. Así es que hoy vamos a hablar un poco de cómo cuidar nuestros huesos, nuestras articulaciones, pero no solamente las de nosotros, sino de nuestros hijos también y también pues cómo fortalecerlos y cómo prevenir el desgaste. También pues algo muy común que sucede pues es el desgaste de rodillas a medida que avanzamos en edad. Pero hoy vamos a ver también muchos tips de cómo podemos prevenir o quizá aumentar un poco el tiempo en el que nos llegue ese problema en nuestra vida. Pero también pues algunos tips y consejos de qué puedes hacer para hacer ejercicio, qué cosas te provocan desgaste y muchos otros tips para que puedas cuidar tu salud en el área de huesos, articulaciones y otras cosas más. Así es que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es traumatólogo, ortopedista y es especialista en lesiones articulares de rodilla y cadera. Y quiero darle la bienvenida al doctor José Ríos Gastelon. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Qué bueno que se dio la oportunidad. Y pues hoy tenemos un tema que yo creo que va a ser de mucha bendición, no solo para los adultos, sino también para los papás, para que podamos cuidar correctamente a nuestros hijos. Claro, porque vamos, día a día este tipo de lesiones crecen y crecen y desafortunadamente hay muchos mitos, hay muchas creencias sobre estas lesiones. Así es. Y el día de hoy también vamos a hablar sobre eso. Así es que quédense para ver el episodio completo porque tenemos muchas cosas que compartirles el día de hoy. Y bueno, yo creo que mucha gente tendrá la duda o para los que no conozcan qué es lo que hace un traumatólogo y un ortopedista. Pues si nos puedes explicar qué es lo que ustedes como médicos ven. Sí, claro. Pues como tú lo dijiste, nuestra rama o nuestra especialidad, si a grandes rasgos se divide en dos argumentos, traumatología y ortopedia. La traumatología en sí, para ponerlo como palabras comunes, se refiere a todo tipo de lesión que te puede llegar a condicionar una incapacidad o bien una deformidad. Llámese un esguince, una fractura, un desgarre. Y es cuando entra el tema de nosotros como traumatólogos. Ok. Y el ortopedista por sí solo es el que se encarga de, lo voy a decir a grandes rasgos también, como reparar, solucionar el problema que puede condicionar una fractura, una lesión o bien un problema genético, un problema con el que desafortunadamente nacimos o que se fue desarrollando con el paso de los tiempos y que lo dejamos pasar. Llámese, no sé, un desgaste de rodilla, un desgaste de cadera, una deformidad en los pisitos, en los niños. Vamos, en sí, todo el tipo de lesiones deformantes. Ok. Como malformaciones también, a diferencia del otro que se ve más como lesiones, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, ya vimos la diferencia de eso. Por si tienen algún problema, pues que sepan también a dónde acudir. Y bueno, como decías en un inicio, la verdad es que todo este tipo de lesiones, yo no sé, las personas que nos están viendo, si tuvieron seguramente alguna. Yo creo que todos, todos pasamos en algún momento una lesión. Yo también tengo una, me fracturé el brazo. Entonces, yo creo que todos hemos tenido, tanto nos hemos quebrado algo, nos hemos fracturado, nos hemos esguinzado, todos hemos tenido algún problema. Y algo que sucede mucho, pues es en los niños. Entonces, yo creo que podemos comenzar cuáles son las lesiones más comunes que causan, más bien, que, pues sí, que las lesiones que suceden en los niños y también en adolescentes. Claro. Las más comunes. Por ejemplo, hablando de niños propiamente, lo más común es dentro de lo traumatológico, ¿sí? Las fracturas. La fractura más común en el niño es la fracturita del codo. Es la fracturita que nos, que se ocasiona más frecuente en el pasamano, el niño que estaba jugando el pasamano. El niño que estaba en el brincolín, que fue aplastado, que cae con el codito y se lastima. Las fracturas de su muñequita, que también es algo muy común. Y fuera de eso, desde la última fractura puede ser la fractura de tobillo, que no deja de ser la menos importante, pero es la menos común de estas tres, ¿no? Otra de las lesiones más comunes, hablando de la ortopedia, son los piecitos zambitos o los piecitos valvos, los piecitos que están hacia adentro. O bien el niño que camina, sí, o sea, que ya empieza a caminar y el papá luego detecta, ¿no? De que, oye, vengo porque mi niño tiene, camina con los piecitos para adentro. Vengo porque mi niño tiene un, o sea, un inclinamiento hacia un lado. Y ahí ya estamos hablando de un problema de escoliosis, que a lo mejor no lo habíamos detectado, pero también es como, digo, ya estando dentro de nuestra rama, a lo mejor el paciente, si yo se lo comento a mi hermano, va a decir, oye, yo no he visto ninguno. Pero hablando de nuestra rama, vemos muchísimos pacientes así. Otro de los problemas, pues, son las secuelas de fracturas. O sea, es algo ortopédico, pero es algo extremadamente común. Si, vamos, o sea, todas las secuelas de una fractura nos conllevan a un problema ortopédico. Y es cuando ya no entras como traumatólogo, entras como ortopedista a solucionar un problema que no tuvo remedio en su momento, pues. Y esto pasa no por ignorancia, sino a veces, muchas veces, por falta de recursos. O sea, es un, digo, es desafortunadamente malo, pero pasa así. Pasa de que, doctor, yo no pude traer a mi hijo porque no tenía para la consulta. Pasa porque el papá de mi hijo me quitó el seguro. Pasa por muchas cosas, sí. Y es un punto que yo creo que mucha gente no lo ve, en muchas partes no se ve, pero sí es un tema que yo creo que en nuestro país sí es algo muy característico. Y sería muy importante, eso que estás comentando, es muy importante que lo tomemos en cuenta porque ahorita vamos a ver también, pues, qué secuelas pueden tener, que es parte de lo que tú ves, entonces, bueno, pues ahí no sé si exista, siempre es bueno tratar incluso de pedir ayuda porque, pues, estamos afectando ahí a nuestros hijos, el futuro de ellos en una malformación o en alguna otra secuela que pueda afectarle en gran manera, siendo que se pudo haber solucionado en un momento. Entonces, bueno, las malformaciones que comentabas, que es como los pies ámbitos y también hay una que le llaman, no sé si pie plano, no sé si se terminó esto, y lo de los piecitos para adentro, eso sí tiene, pues, solución, vamos a decirle así. Claro, 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 este, afortunadamente todo este tipo de lesiones tienen soluciones, pero aquí entra ya, vamos, el ortopedista, la gran mayoría de mis colegas médicos, me incluyo, siempre buscamos ser lo menos invasivo con el paciente, la gran mayoría de estos problemas se solucionan con aparatos ortopédicos, plantillas, las mangritas que hemos visto y todo, ¿no? Entonces, la gran causa o el número uno de que estos aparatitos, que las plantillas, que es el tratamiento en un piecito plano, no funcionen, ya no es tanto parte del traumatólogo, sino del familiar, en este caso los papás directos, por ejemplo, las plantillas para pie plano, para quitar esa deformidad y que el piecito se venga para adentro, empieza a desgastar el tobillo y bla, bla, bla. Esas plantillas se tienen que usar diario, 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 diario. La única razón para quitárselos incluso es para el baño y para el sueño, pero de preferencia en casa, que esté todo el día con la plantilla, en la escuela, pues, obviamente, que esté con la plantilla, no es que le cambie el calzado, que esté con su plantilla, vamos, pero ¿qué pasa? El niño llega a la escuela, se quita las plantillas y llegan con nosotros y se escucha, pues, algo grosero, pero nosotros ya no podemos hacer nada porque nos llegan y nos dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? Me dijo, no se quiere poner las plantillas. Me dijo, no quiere traerlas de molesta o algo. Y sí, es cierto, sí entendemos que hay una parte de molestia junto con eso, junto con los piecitos adentro, que muchas veces les ponemos unas férulas abductoras que se encargan de mover el pie y son incómodos, son incómodos porque estamos contra la naturaleza de esa persona, en este caso, de este niño. El niño nació, sí, para nosotros es antinatural que tenga, o el piecito zambo, el piecito plano, esto, pero desafortunadamente la naturaleza del niño es otra. Y también muchas de, vamos, de la causa de que no funciona, es porque el papá y el médico no se sientan con el niño, no hablan con el niño y no le dicen, ¿sabes qué? Tienes esto. Si no lo tratamos ahorita, tal vez, no decirle, va a repercutir contigo en tu trabajo, sino va a repercutir en el juego, de una manera que el niño lo vea como motivación. Si quieres ser como Messi, si quieres ser como Ronaldo, tienes que ponerte esto, tienes que tratarlo y todo, y el niño, de alguna manera, le echa más ganas. Que se motive. Así es. Que no sea tanta la motivación del padre por no ver a su hijo caminando mal, sino que sea una motivación en conjunto para toda la familia, incluyendo el médico, porque no te voy a dejar mentir, una de las mejores satisfacciones, como el área de ortopedia y traumatólogo, es cuando ves a tu paciente bien, cuando lo ves sano, que dice, doctor, me quitó el problema, doctor, mi hijo ya tiene los pies corregidos, pero es porque creaste ese ambiente de armonía, le diste el tratamiento óptimo. ¿Tú hablas de cirugía? Porque muchas de estas lesiones se tratan con cirugía también. ¿Hablas con cirugía? ¿Se asusta el niño? ¿Se asusta la mamá? Claro. Y se asustan todos, pues, ¿no? Hasta a veces el médico dice, chin, hay que operarlo, pues. Pero si hablamos y vamos de la manera conservadora y no se pierde el ambiente médico-paciente-familia, porque hay que involucrarse a los padres, el paciente y el niño, bueno, al paciente y a la familia le va muy bien, ¿no? O sea, creando ese ámbito, ¿sí? En cambio, si eres desinteresado y no te importa si el niño se pone la plantilla, no se pone el aparato aductor, pues, vamos, o sea, van a cambiar. No, pero no va a tener resultados. Así es. No van a ver, o sea, el médico no le interesa cómo te vaya. En cambio, ven que el médico está motivado, que el médico está metido ahí. Es muy malo también meternos en, vamos, mucho al apego familiar, porque X, Y, ¿no? Pasa algo y también te duele. Y es cuando debemos de individualizar ese aspecto. Nosotros ya tenemos nuestra familia, pero a veces el paciente, vamos, o sea, forma parte de nuestra familia. Es de, a grandes rasgos. Todos esos tratamientos, o todas estas lesiones, sí tienen tratamiento. Siempre se empieza de un manejo conservador, pero es una disciplina muy amplia, que incluye médico, paciente, familiar. Y cuando no se tiene un resultado, se va con lo quirúrgico, que evidentemente lo quirúrgico tiene resultado, pero es lo último que se busca hacer. Se deja como última opción. Así es. Y ahorita estoy diciendo, bueno, pues es importante que se traten a tiempo y que motivemos a nuestros hijos o a la persona a que cumpla. Yo sé que como niños debe ser muy complicado, pero bueno, cuando sucede así, siempre tenemos que encontrar la forma de darle la mejor solución. Y al final de todo, pues todas las cosas que valen la pena siempre requieren tiempo y esfuerzo. Entonces, pues, si alguien está pasando por esa situación, pues ojalá que puedan trabajar juntos en familia para ayudar a sus hijos. Pero a mí me preocupa lo que comentábamos ahorita, que estás viendo que es una lesión en un niño y que mucha gente no le da la importancia que merece. ¿Qué tan importante es que lo atendamos en su momento? ¿O qué? ¿Cómo repercuten esas lesiones que se tienen desde, pues desde niños? ¿O sea, en su desarrollo o ya cuando crecen? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener? Claro. Hablando a grandes rasgos, algunas, muchas, algunas, nada. Así, nada. Ok. Individualizamos el tipo de lesión. Vamos, como ya lo habíamos mencionado fuera de cámara, la fractura de clavícula, si no la tratas en un niño chiquito, o sea, como se debe, en realidad no repercute mucho en su funcionalidad en la vida adulta. Pero hablando de una fractura articular, articular me refiero a codo, rodillita, incluso cadera, que es muy, es rara, pero pasa en los accidentes automovilísticos. De un tobillito repercute muchísimo. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil, que no me vas a dejar mentir, es muy común. La amiga o el familiar que tuvo un esguince y quedó mal. Yo me esguince y este tobillo me quedó muy mal, se me inflama, me duele y todo eso. Y es porque no tuvo un tratamiento adecuado. Es porque no tuvo un seguimiento adecuado. A lo que voy a decir es que todas las fracturas articulares, cuando no tienen un tratamiento como se debe, repercuten de día a día. Y no repercuten un mes, repercuten para siempre. En este caso, las fracturas de codito en niños, que es una de las, vamos, más comunes. O sea, no tratarla como se debe involucra deformidades. Deformidades que va el codito hacia afuera, que va hacia adentro. Y que a lo mejor dices, no es tan importante. Pero digámoslo así, que tu hijo o bueno, que un niño se dedique a, no sé, a ser maravarista. Tener una manita para otro lado en un principio sí repercute. Sí, cierto, va a haber gente que va a decir, el niño se puede acostumbrar. Claro que se puede acostumbrar. Pero para la vida práctica, no. O bien, si se fractura una muñequita, se fractura un dedito, y al niño le gustaba la pintura, le gustaba el piano, le gustaba la guitarra, repercuten en ese tiempo. Pues igual, vamos, el codito. Y que tengas el codito y te fractures. Y la guitarra, por ejemplo, vas a usar una guitarra más corta. A final de cuentas repercuten en el día a día, para tus actividades sanas, tus hobbies y tu vida diaria. Y muchas de las causas de que no se atiendan también como se deben, y les digo papás, porque pongan ojo a esto, cuando un niño les dice, papá, me duele, estaba jugando en el parque, créanle, créanle. Si les dice, me duele el codo, me duele la muñeca, me duele el tobillo, créanle. No obliguen a sus hijos, o a usar sus manos, a usar sus coditos, mucho menos a caminar. Antes de cualquier cosa, si quieren regañar a su hijo por decir mentiras o lo que sea, tómenle una radiografía, y llévenlo con un experto. Porque el niño se los va a agradecer. A lo mejor no ahorita, pero cuando esté grande, se los va a agradecer. De que no haya quedado con una deformidad, de que no haya quedado con una limitación, de que si su hijo es futbolista, y se acuerdan hace 20 años, ¿te acuerdas cuando te fracturaste el tobillo? Y me llamó mucho la atención, yo te llevé, no lo dudé. Es ahí cuando te va a agradecer. Claro, y ahorita me hiciste recordar, porque lo que te platicaba, mi hijo se fracturó, bueno, aquí, parte de la pierna, y nosotros, como él, se me hizo muy extraño su llorar, entonces yo le decía, tendemos a hacer eso, o sea, realmente yo creo que a todos nos pasa, tendemos a hacer eso, de que no, camina para ver si te duele. Y también en su momento, la persona que nos atendió, yo le dije, no, pues es que yo le decía, se me hacía muy raro, de que quizá uno no lo puede creer, lo que está sucediendo, o no, en su momento no dices, bueno, no creo que sea nada malo, nada que pasó a mayores, pero el doctor en su momento nos decía lo que comentas, si él dijo que le duele, y si él dijo que no puede, no lo hagan más. Él nos comentaba, la consecuencia que puede tener, como él casi llegaba a la semilla de crecimiento, podía haber tenido un problema grandísimo, si nosotros lo hubiésemos forzado, y creo que sucede mucho, por lo que estás diciendo. Muchísimo, de hecho, te digo, la gran, el mayor número de fracturas, que retrasan su consulta, son pediátricas, y como te lo dije antes, primero puede ser por la causa de presupuesto, o derecho a bien, o no sé, pero otra de las causas, es que no le crean, pues, y si la fractura, por ejemplo, hubiera sido una fractura articular, sí involucra, dices, se va a desgastar más rápido, es un niño, se va a formar más hueso, sí, pero como dijiste, si afecta el disco de crecimiento, muchas veces hay restricción en el crecimiento, y puede ser que esa pierna, ese tobillito, esa muñeca, ese codito, crezcan menos que el otro, y luego dicen, mira, tengo un brazo más chiquito que el otro, y si pasa, y pasa muchísimo, y ya los ves de grande, yo tengo pacientes, que yo no creía, de que, o sea, los dejas de ver dos, tres años, y luego los vuelves a ver, y ya crecen muchísimo, entonces, ese paciente se acuerda de ti, si lo trataste bien, si tú le dijiste a la mamá, mamá, créale, incluso hasta te lo dicen, porque pasó una vez, bueno, dos veces, de que le dije, no señora, créale, y todo, y ya cuando vuelve, te acuerdas, y bien por otras cosas, y te acuerdas mamá, que tú dijiste que no tenía nada, y que no sé qué, y ya empieza un dilema, pero da risa, y da tristeza, en su momento, vaya pues, pero sí, vuelvo a repetir, créanme, claro, porque estamos hablando de algo, yo sí me preocupé mucho, cuando me dijeron eso, entonces, ojalá que podamos crear conciencia en eso, y bueno, yo siempre trato de compartirles, aquí, a las personas que nos ven, qué podemos, no sé, hacer, con nuestros hijos, ya sea, pues, hábitos preventivos, para, vaya, para prevenir lesiones, o qué ejercicios pueden realizar, para, fortalecer los huesos, las articulaciones, que, ya vimos ahorita, lo que puede, lo que puede suceder, pero ahora, me gustaría ver, cómo podemos ayudar a nuestros hijos, para prevenir esto, claro, una de las, así a grande, bueno, cómo digo esa palabra, la manera de prevenir, es fortaleciendo el cuerpo, desde niño, adulto, anciano, ¿no? El cuerpo es sabio, el cuerpo sabe, o sea, vamos, si un niño, no es deportista, y lo sometes ese día, a escalar un cerro, a jugar fútbol, con niños más grandes, evidentemente, el cuerpo es decir, no hago nada, ahora sí estoy haciendo algo, oye, le dice el mismo cuerpo, nosotros no estamos preparados, para este acontecimiento, porque se te ocurre hacerlo, lo que voy es de que, si tú quieres prevenir, una lesión en tu hijo, en tu hermano, que es adolescente, en el anciano, manténlo activo, manténlo haciendo un deporte, y si tu sueño es que tu hijo sea futbolista, que sea beisbolista, no nomás te encargues de que el niño entrene, o ejercite esas zonas del cuerpo, me vas a decir, es que en el fútbol se practica, y se ejercita todo, sí, pero no con la misma demanda, o en el béisbol, se ejercitan también las piernas, porque hay que correr, no nada más los brazos, sí, pero no con las mismas, o sea, con la misma intensidad, pues, entonces, la manera de prevenir más lesiones, una, que tu hijo, previo a su ejercicio, o a su actividad diaria, caliente, caliente, porque en el momento de calentar, nosotros liberamos, unas encimitas, o bien, tonificamos un poquito más los ligamentos, o bien, los estamos preparando, un carro antes de correr, en una carrera, en una pista, el piloto, vamos, se prepara, no corre de una, de que, ya, ya, sí, yo llegué, ya vamos a la carrera, no, se prepara, hay una revisión, revisan los neumáticos, revisan todo, bla, pero lo que pasa con nosotros, cuando hacemos deporte, es que nunca hacemos esa revisión, en el gimnasio pasa lo mismo, pasa de que, uno va, corre, todo, no hace actividad, o sea, no calienta, o bien, no calienta, o no ejercito otro tipo de músculos, yo practico fútbol, de hobby, todo eso, sí, cierto, y cuando has hecho ejercicio, de rehabilitación, para tu cuadrice, para tus isquiotibiales, para, vamos, para, pues, todas las zonas que ejercitas, así es, las que en realidad, te deben de importar, y no las estás ejercitando, más que corriendo, más que pateando un balón, o los niños así, pues, o sea, pateando una pelota, pero vamos, primeramente, antes de realizar una actividad, calienten, si quieres evitar una lesión a futuro, practica otro deporte, natación, es un ejemplo, natación es uno de los mejores ejercicios, donde, te estimula el cuerpo, a fortalecer, todos los músculos, yo tengo un buen amigo, que es futbolista, y su hobby es natación, nunca lo he visto lesionado, nunca, 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 y él ahorita juega en Puebla, entonces, bueno, en la primera división de Puebla, te digo, y nunca lo he visto lesionado, y es impresionante, o sea, tú le dices, yo soy futbolista, pero, practico natación, es, vamos, el deporte se lo hace, porque, es bueno para eso, porque le gusta y le da dinero, pero la natación, dice que es su hobby, claro, pero al final de todo, es la que le está ayudando, a fortalecer todo el cuerpo, y evitar lesiones también, entonces, me llama la atención eso que comentas, si haces algún ejercicio, pues busca otro que te ayude a ejercitar, las otras áreas, pero también, que interesante, que la natación, te ayuda, entonces, realmente, considerarías que la natación, es el mejor deporte, que podemos hacer, o de los mejores, si podría decir que, o me atrevo a decir, que es el mejor, digo, yo no lo practico, y no porque lo practicara, pudiera decir eso, es un deporte, donde no sometes peso, no sometes impacto, y sin embargo, estás ejercitando puro músculo, pues, entonces, el cuerpo no sufre, o sea, no sufre la misma intensidad, de que estar jugando fútbol americano, básquetbol, béisbol, que hay impacto sobre las articulaciones, incluso en los pacientes mayores, uno de los mejores ejercicios, para evitar cadera, rodilla, columna, los mandamos a natación, el tema es que, en ocasiones, el paciente tiene, las facultades, o bueno, no facultades, sino tiene, pues, la solvencia, ¿no? Claro. Uno de los primeros, o sea, no todo el mundo practica natación, no porque le guste, sino, no por la solvencia, siempre es un tema, el dinero siempre es el tema, no las ganas, no las ganas, hacer, pero bueno, acuérdense que siempre les hemos dicho, hay que trabajar en nuestra salud, física, mental, espiritual, para poder, y esforzarnos, para poder generar solvencia, y con eso, al final de todo, vivir una vida más saludable, pero queremos comer mal, queremos no hacer ejercicio, pero, y tener, no dormir, y tener muchos hábitos que no son saludables, y tener solvencia, pues, así, o una cosa, o la otra, entonces, por eso aquí te ayudamos, para que puedas mejorar tu vida, y también tu vida en espiritual, pero también mental, y en la salud, y también al final de todo, va a repercutir en lo económico, y bueno, ahorita que estabas mencionando los deportes, me, me lleva a que, hay algunos otros deportes, que puedan ayudarte, ya me dijiste la natación, pero hay algún otro que pueda ayudarte, también que sean, para fortalecer el cuerpo, o que tengan, poco, o sea, que sea un buen ejercicio que puedas hacer, pero que no te dañe tanto las articulaciones, y también ver cuáles son los que pueden causarte como más desgaste, o algún otro problema, ya sea de lesiones, o así, como que cuáles son los más relax, y cuáles son los más complicados, otro, por ejemplo, otro buen deporte, que nos ayuda, vamos a fortalecer músculo, y como dices tú, que no repercuta tanto, en, en el tema de, de desgaste, lesiones, puede ser la bicicleta, de hecho, es muy buen ejercicio, ejercitas, mucho el cuerpo, las posturas también, o sea, el mantener un tono en la bicicleta, el estar erguido, o el estar incluso erecto, o sea, hacen que tu cuerpo, mantenga esa posición, y esa posición, hace que el músculo también se tonifique, al igual que las piernas, tema de que sirve para la circulación, tema que sirve para fortalecer músculos, tenodes y ligamentos, y tema que sirve para rehabilitar, uno de los ejercicios más grandes, que hacemos para prótesis de cadera, rodilla, tobillo, es bicicleta, y natación, ¿no? Otros, bueno, esos serían los más, uno muy famoso, y que no es nada nuevo, es el yoga, el hacer estiramientos, libera mucha, aparte que libera mucha tensión, te relajas, ayuda que, vamos, el cuerpo funciona a razón de manda, si tú te estiras, si tú te ejercitas, el músculo va a mandar más, digamos, o sea, vas a crear más músculo, así es, o sea, a final de cuentas sirve para tonificar músculo, el que tú te estires, que se rompan pequeñas microfibritas, eso ayuda a que el cuerpo diga, ok, creamos más, creamos más, creamos más, creamos más, y dentro de eso, pues entras en un estado de relajación, de relajación propia, y pues sirve mucho, o sea, para el tema de rehabilitación sirve muchísimo, dentro de los deportes que más, más dañan, pues, digo, no es nada nuevo, es el fútbol americano, el box, o sea, el golpear el cuerpo, no es sano, muchachos, es muy entretenido, pero no es nada sano, sí, o sea, el fútbol, no digamos, o sea, se lesionan mucho, son deportes que amamos, y más como mexicanos, el decir, ¿sabes qué? Ver el box, ver el fútbol, porque, vamos, el número uno en deportes vistos en nuestra nación, es el fútbol, pero sin embargo, en muchas lesiones, pero sí, a grandes rasgos, yo creo que diría así, primero, fútbol americano, luego sería el box, luego serían los deportes de un contacto semiautónomo, que es el fútbol, béisbol, rugby, o sea, todos esos deportes. Ok, y bueno, ahorita que estábamos platicando, ¿cuáles son, bueno, las lesiones más comunes que suceden en esos deportes que comentas, de los que son como que más pesados, y por qué suceden? Lo que nos platicabas hace un momentito. Sí, por ejemplo, las lesiones más comunes en estos deportes, háblese de fútbol, háblese de, pues, béisbol, háblese de, vamos, de fútbol americano, son procesos que les llamamos nosotros desaceleraciones, que donde tenemos un arranque de correr, o en un arranque en el béisbol, en caso de hacer un bateo, son momentos de aceleración, de aceleración con desaceleración, es decir, tú te levantas y corres, o bien estás corriendo y frenas de una, nuestra rodilla da un doble giro, pues, o en el momento en donde tú bateas y haces una resistencia, o picheas, pues, o sea, el pitcher, vamos a hacer, van a decir muchos, van a saltar, ¿no? mi gente sinaloense, van a saltar y van a decir, oye, pero es que pichar no, no lastima, o batear no lastima, sí, lastima de alguna manera, por ejemplo, si tú estás pichando el pitcher, el que es pitcher, está aventando la bola, siempre hace, o puede hacer una finta, ¿no? de lanzarla adelante, no la lanzo, hay una desaceleración, y luego la lanzo a otra, a otra, este, corriente, ¿no? que sería a primera base, a segunda base, son momentos de desaceleración, donde el hueso, pinza un tendón, pinza un menisco en la rodilla, se lo lleva, y muchas veces dicen, no tengo nada, se me hincho en la rodilla, es un esguince, es un esguince, no me pasa nada, eso es muy común, en los pacientes jóvenes, o sea, jóvenes, hablo desde, no sé, desde la actividad deportiva, más intensa, que podrían ser, desde los 14 años, hasta, toda la vida, si ustedes quieren, o sea, tengo pacientes de 77 años, y que siguen jugando fútbol, y béisbol, entonces, pueden condicionar, lesiones en cualquier momento, y generalmente, son eventos, de aceleración, con desaceleración, pues, claro, entonces, bueno, hay, hay que tener, en, en cuenta, ese tema, de, de los movimientos, pero, también, a mí me gustaría, si nos puedes compartir, cómo podemos, prepararnos, entonces, para hacer deporte, aparte del calentamiento, que comentaste, o hay alguna otra cosa, o qué, cómo podemos, calentar también, o sea, algunos ejercicios, o sea, algo que podamos hacer, para, comenzar bien, ya sea el ejercicio, o el deporte, que vayamos a hacer, claro, dentro, por ejemplo, nuestras articulaciones, corren, corren un líquido, el líquido sinovial, que tiene, muchos nutrientes, en su, digamos, en su etapa de reposo, no me refiero, que, no estoy haciendo nada, estoy sentado, sino, en la etapa de reposo, deportivo, se crean, muchas telarañas, que nosotros le llamamos, microadherencias, esas microadherencias, crea, que la articulación, esté rígida, cuando nosotros, estamos calentando, estamos haciendo, un tipo de estiramiento, estamos haciendo, vamos, movimientos previos, a la actividad deportiva, que vamos a ejercitar, por eso, en el gimnasio, tú llegas, y te dice el instructor, calienta, tú llegas, a jugar fútbol, y estás en un equipo, o sea, no el del callejero, digámoslo así, y te dice el entrenador, el coach, calienta, pero ellos son sabios, porque saben, que hay que romper, esas microadherencias, porque si todo el tiempo, está en una estapa rígida, o de congelamiento, la articulación, al querer hacer tu movimiento, te vas a lastimar, no es la misma decir, vamos, generalmente, el que empieza, o sea, que está en el gimnasio, que sabe hacer gimnasio, está levantando una pesa, y dice, o sea, sabemos que está, muy fornido, que está muy fuerte, está muy musculoso, esa persona, y luego, luego, el que no sabe, lo ve con una pesa, de dos kilos, lo ve con una pesita, de dos kilos, muy grande y todo, pero dos kilos, yo puedo diez, yo llego y puedo diez, puedo veinte kilos, ¿no? Pero eso, lo que está haciendo, no es, no es mostrar su tono muscular, lo que está haciendo, y es previniendo una lesión, ¿de qué manera? Calentando, rompiendo esas microadherencias, que tenemos todos nosotros, por una etapa de reposo, no activa, porque hay una etapa, de congelamiento, de adherencias, cuando nosotros, por ejemplo, inmovilizamos un hombro, por inmovilizarlo, porque eso pasa muy seguido, de que el vecino, le dijo, oye, ¿sabes qué? Se lastimó el hombro, ponle un cabestrillo, o ponle un inmovilizador de hombro, a mi hermana, cuando se fracturó, se lo pusieron, está bien, le hacemos caso, y lo dejan, y esa adherencia, se hace más fuerte, muy común, te lesionas un dedo, y te pones una ferulita en el dedo, incluso, si quieren hacerlo, háganlo, no necesitan estar fracturados, pónganse la ferulita, y déjensela tres días, no van a poder mover el dedo, no necesito mucho tiempo el cuerpo, para generar esas adherencias, ahora, de día a día, yo porque haya entrenado pierna ayer, no quiere decir que, no pueda entrenar el día siguiente, y no me va a pasar nada, claro que pasa, se crean las adherencias otra vez, y primero es en las articulaciones, y luego es en el extremo medio, de las extremidades, generalmente, para evitar un tipo de lesión, yo creo que lo más importante, es que tienes que saber hacerlo, o sea, cómo puedo evitar lastimarla en el fútbol, tienes que saber jugar fútbol, no es nomás patear un balón, yo sé patear el balón, tengo buen tiro, sí, pero y qué tal correr, qué tal brincar, qué tal esquivar, porque ahí son los tramos de aceleración, desaceleración, y saber calentar, creo que eso es más importante, antes de prevenir, para prevenir una lesión, tienes que saber hacer el deporte, o hacer el ejercicio, saber levantar la pesa, saber cómo batear, saber cómo llevar el balón, o sea, vamos. y algo que sucede mucho, yo creo, es que comenzamos siempre el primer día, como que, ah, bueno, pues yo las puedo todas, y empezamos, y nos sobre ejercitamos, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que eso es uno de los, de los problemas más comunes, y otro, bueno, un deporte que está ahorita mucho de moda, que es el, el pádel, ese también te puede generar lesiones, muchísimas, una de las lesiones más frecuentes, que se generan en el pádel, eh, una, son las lesiones del cartílago, de la rodilla, pues, o sea, el, vuelvo a lo mismo, aceleración, desaceleración, barres con el cartílago, barres con los ligamentos, y te lastima la rodilla, dice, yo nunca me he lastimado la rodilla, bueno, otra de las lesiones, es una lesión que causa, se causa en el codo, que, médicamente hablando, le hablamos como, epicondilitis lateral, pero, para entendernos, le llamamos, codo del tenista, tenemos dos ligamentos, muy fuertes en el codo, que se encargan, de que el codo, siempre mantenga su eje, normal, cuando se lesiona, ese codito, se viene para adentro, y es por el exceso de movimiento, y sabes que, en los deportistas, de alto rendimiento, también les pasa, pero no porque, o sea, no porque no sepan jugar, porque otra causa de lesiones, de esas, que es muy fuerte, o sea, es muy común en el pádel, o sea, la epicondilitis, es por el exceso de trabajo, o sea, el exceso de actividad, ellos se lesionan por eso, no porque no sepan usarlo, y nosotros, por no saber calentar, bueno, lo mismo, el no saber jugar, nos lastimamos, y desafortunadamente, muchas de las lesiones, que pasa en este deporte, como son mínimas, entre comillas, o sea, como, no repercuten en el movimiento, dicen, me déjale, pero lo puedo mover, las dejamos pasar, y conllevan una secuela, vamos a lo mismo, es la misma paciente, que se esguinzó el tobillo, que la tratamos mal, que no lleva el seguimiento, lo mismo pasa acá, digámoslo así, es un tipo esguince, pero del codo, pero sí, muy común las lesiones en paz, muy común, y también, por ejemplo, una de las cosas, también de los ejercicios, vamos a decirles, y más comunes, que se realizan, pues es, el senderismo, también, mucha gente, pero, pues, qué cosas debemos de tomar en cuenta, cuando vamos a hacer senderismo, porque muchas veces, comenzamos así, como si nada, bueno, ya vimos que lo más importante, es calentar, pero que otra cosa, hay que tomar en cuenta, o que vamos a fortalecer, no sé, o que necesitemos, antes de ir a un senderismo, primeramente, quien no sabe senderismo, tiene que ir con alguien, que sepa senderismo, digo, porque si tú vas solo, yo ya lo hice una vez, no lo hagan, es horrible, más que peligroso, y la otra, tiene que ver mucho, yo creo que aquí, tiene que ver mucho más, el calentar y todo eso, o sea, dejándolo muy aparte, la ropa que utilices, las lesiones más comunes, en senderismo, son las lesiones de tobillo, y generalmente, es porque hoy llevamos, el zapato cómodo, el zapato que se ve bonito, el zapato que va a lucir, más en la foto, el Nike chiquito, el Nike esto, el Adidas chiquito, no sé, pues el Skecher, que me gusta, pero no, el chiste, es usar una, para evitar lesiones de tobillo, un buen vendaje, sabes que vas a escalar, sabes que puede haber, como se llama, chorreaderos, o sea, que se va, se puede soltar una tierrita, o algo, y el tobillo va a sufrir, un cierto movimiento forzoso, que te va a generar un dolor, si no es una fractura, mínimo un esguince, entonces, primero un vendaje, muy bien, este, colocado, no opresivo, para que circule la sangre, y encima de eso, un calzado, adecuado, para senderismo, quieres evitar esa lesión, tienes que llevar esos dos, fuera de eso, las otras lesiones, pues son fracturas de muñeca, y todo eso, pero no son tan comunes, como los esguinces de tobillo, las fracturas de tobillo, por el senderismo, claro, entonces, hay que tomar en cuenta, eso también, y, bueno, ahorita que estamos hablando de lesiones, hay lesiones, que nos suceden también, cuando estamos dormidos, que tan común son, o no, de que, si te dormes arriba del brazo, del cuello, así, o porque eso se, estamos demasiado estresados, ¿o qué sucede? No, no es tanto por el estrés, es lo que tenemos alrededor, para dormir, o sea, quien sabe del sueño, que es una parte muy fundamental, muy fundamental, para, para nuestro cuerpo, el recargar esa energía, este, te dice, no duermas con almohadas, o si duermes con almohadas, póntela entre las piernas, o sea, el colocar lo que tienes alrededor, durante el sueño, es lo que va a conllevar, este, o provocar lesiones, sí, sí, así es, por ejemplo, tenía una, una, una paciente, que me da mucha, me da mucha risa, no sé si lo llegue a ver, pero me da mucha risa, y la voy a delatar, no, no me sé el nombre, ¿no? Bueno, sí me lo sé, esta, esa muchacha, se le ocasionaba mucho el cuello, mucho, mucho el cuello, y, y yo decía, no, pues ya le di antiinflamatorios, ya le mandé rehabilitación, nada, ya le quité las almohadas, chinteguas, que, que, que es lo que no le estoy quitando, o sea, o qué es lo que estaba ahí fallando, y hasta que sale en la plática, que siempre dormía entre el brazo de su esposo, siempre dormía ahí adentro, pues, y el cuello es lo que tenía aquí adentro, y es como se lesionaba, pues, o sea, la manera que se lesionaba, es porque siempre estaba encima del brazo de su esposo, y no salió por ella, me lo dijo su esposo, oye, yo creo que es porque duerme siempre en mi brazo, o sea, ah, mira, le quitamos eso, y el santo remedio, o sea, ni pastillas, ni nada, nada más el hecho de que no durmiara una noche encima de él, o sea, encima de su brazo, se quitó el problema, ah, entonces hay que tomar en cuenta la forma de dormir, pero algo que dijiste lo de las almohadas, a ver, o sea, no entendí, no debemos usar almohadas, o dónde no las debemos usar, o cómo debemos dormir, el mexicano común, el mexicano común, usa la almohada, o usa las almohadas, una, la más acolchina, la más, sí, acoginada, pero a veces no usa una, usa dos, el tema es de que la flexión de la columna, o sea, el eje de flexión de la columna, lo hacen muy forzado, y a la hora de la mañana, puedes amanecer con dolor del cuello, o puedes amanecer con dolor de algún brazo, porque debemos recordar que los nervios de las manos, de los brazos, salen del cuello, y es una parte muy fundamental, sí se puede dormir con almohadas, siempre medir el volumen, eso que te digan, no se puede dormir con almohadas, sí se puede dormir con almohadas, sí, puede ser una almohada cómoda, pero pequeña, no alta, o sea, lo ideal, obviamente, lo ideal sería de que no dormamos con almohadas, pero sí se puede dormir con almohadas, siempre y cuando la almohada no sea alta, y que sea una, nada más, no sean dos, y otra cosa es, por ejemplo, muchas de las lesiones en las rodillas, que le llamamos nosotros lesión, o tendinitis de pata de ganso, porque tenemos unos tendones en la rodilla, en esta parte, que se llaman tendones de la pata de ganso, simplemente porque abrirle ahí con un cuchillito y todo, tendría la forma de una patita de un ganso, y quien se le ocurrió, quien lo abrió, pues le puso tendones de la pata de ganso, entonces, el hecho de dormir con las piernas pegadas, que es mucho más común en las mujeres, porque tienen las rodillitas un poquito más adentro, hace compresión, 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 e inflaman esos tendones, y es por eso que un sueño, este, ideal, o sea, tanto para la columna y la rodilla, sería que durmiéramos con una almohada entre medio de las piernas, no por el hecho de que ya te lastimaste, sino por el hecho de prevenir una lesión, porque ya cuando viene el tratamiento, pues el paciente se cansa, porque muchas veces son rehabilitaciones, ni tengo el tiempo, ni tengo el dinero, ni nada, y no lo hacen, y siguen con el dolor, y el paciente dice, no, el médico es malo, no es malo, o sea, tratamos de modificar algunas conductas, y a veces el paciente, pues no quiere, sí, batalla, pero a ver, o sea, a ver si entendí bien, si eso es si duermes de lado, así es, o sea, si duermes de lado, con una rodilla encima de la otra, eso te causa problema, así es, generamos compresión, así que ya sé por qué me duele una vez en la rodilla, sí, digo, es algo muy común, no, pero no sabía, porque, bueno, pueden doler de igual, por muchas cosas, pero, entonces la manera ideal, realmente, a lo que he escuchado, pues es boca arriba, ¿no? o sea, boca arriba, con los pies, pues sí, porque no estás chocando, ni le estás poniendo el peso de una pierna a la otra, así es, pero bueno, entonces tenemos que incluso hasta ver la forma en la que dormimos para cuidar nuestros huesos y las articulaciones, y ahorita que dijiste las rodillas, yo creo que no sé qué tan común sea o a qué edad nos comienzan a doler las rodillas, ¿por qué nos duelen las rodillas? ¿qué nos avisa ese dolor? pues hay muchas causas, ¿no? la causa, o bueno, la edad más común, pues es en la vida adulta, pero también tenemos que recordar la actividad del paciente, no es la misma un paciente sedentario, o bien que nunca ha hecho deporte, o que se dedica a otra cosa, el paciente que se dedica a oficina, vamos a decirlo así, no vamos a decir que a él le va a ir igual, que el paciente que es obrero, el paciente que es deportista, el paciente que es atleta, hablando de edades jóvenes, digamos, en vida sedentaria, de hecho, no se sabe bien la causa, pero es más frecuente en la mujer, o sea, en edades muy jóvenes, estoy hablando que puede llegar una niña de 12 a 16 años, una adolescente, y te dice, doctor, me voy a las rodillas, y le buscas, y le buscas, posiblemente no encuentres la causa, pero una de las causas muy comunes en las niñas, es de que tengan la rotulita, el huesito que tenemos en centro, un poquito más desplazado, y eso permita que el hueso, o sea, la rótula, esté rozando sobre el fémur, y que no esté en el, vamos, nosotros tenemos un canal, entre medio de los dos huesitos, entre medio de la rótula, que pasa la rotulita, y las niñas, a veces, no se sabe el factor genético, que es más común en las niñas, la rotulita no está en ese canal, y está encima de un cóndilo, o encima de los piecitos del fémur, y aumenta el roce, esa fricción, ni empieza el dolor, y entonces, eso condiciona a la niña, en el niño, o en el joven, es más por el tema del deporte, el muchacho, o el niño, no se mide, jugamos, o sea, y no me van a dejar mentir los hombres, jugamos hasta que, o sea, vemos por nuestro equipo, como si fuera de nosotros, como si nos doliera, como si nosotros lo hubiéramos fundado, entonces, es más común en las lesiones de ahí, pero, en el hombre, joven, o sea, en el hombre, sí, en el hombre joven, ya hablamos en la adolescencia, adulto, joven, se lesionan más frecuentes, por llevar una vida sedentaria, por el estudio, por el trabajo, y quieren hacer algún deporte, voy al gimnasio, voy a escalar, voy a jugar fútbol, ahora con mis amigos, y es cuando se lesionan, por no tener ese tono muscular, y en el viejito, pues desafortunadamente, eso es por la edad, digamos, la gran mayoría es por la edad, si no es por una fractura antigua, es por la edad, por el desgaste, y las rodillas se van desgastando por el movimiento, así es, es por dos situaciones, una, es por el trabajo que tú le des, y otra es por, digamos, hay enfermedades también, en el joven, puede ser más, por el tema de alguna enfermedad, como artritis reumatoide, lupus, alguna enfermedad reumatoide, que afecta las articulaciones, y en el adulto, es por el exceso de trabajo que le pusimos, vamos, nosotros los ortopedistas, o traumatólogos, en términos médicos, no le llamamos desgaste de articulación, le llamamos como se llaman, por ejemplo, en el tema de rodilla con artrosis, y nosotros, tenemos un significado, pero se lo compartimos al paciente, de diferente manera, para que lo entienda, por ejemplo, le hablamos, es un desgaste, se desgastó la rodilla, pero en términos médicos, es un proceso inflamatorio, crónico, porque ha pasado por mucho tiempo, en el cartílago, ya sea de la rodilla, la cadera, y ese mismo proceso inflamatorio, hace que se deforme la articulación, se deforma la articulación, y en términos de radiografías, lo ves, ah, está desgastado, mire, ya está deformado el cartilero, pero en realidad, es un proceso inflamatorio, y muchas veces, dice el paciente, oye, ¿sabes qué? A mí no me dolía la rodilla, nada más me golpeé con una mesita, y se me despertó el dolor, ¿por qué? Tú le tomas la radiografía, y le dices al paciente, oiga, tiene desgaste, ¿yo cómo iba a tener desgaste? A mí no me dolía, es que se acostumbró, ese proceso inflamatorio, y algo donde ya está inflamado, lo golpeas, libera más, o sea, se extiende más el dolor, entonces, es ahí cuando a la señora, no sé, doña Chello, o algo, hay que explicarle, dos, tres veces, y, digamos, es algo, no agradable esa noticia, pero pues, es cierto. Claro, a mucha gente, bueno, sí, a nadie nos gusta que nos den esa noticia, porque el dolor de rodillas, sí es muy mefa, la vez que me ha dolido, es horrible, pero bueno, entonces, ahí, ¿cómo podemos prevenir el dolor, o el desgaste de los huesos en sí? No sé si hay algunos ejercicios, o alimentos también que podamos consumir. Claro, no, de hecho, más que, yo les digo a los pacientes, la manera más fácil de prevenir el desgaste articular, es usando bien esa articulación, si tú te mueves como se debe, no, por ejemplo, no cargando cosas pesadas, cuidar mucho tu peso, es muy importante, no cargar cosas pesadas, no hincarte, no ponerte de rodillas, todo ese tipo de cosas son cosas que aprisionan, o presionan la rodilla, y esas presiones a largo plazo van consumiendo el cartílago de la rodilla, si tú usas tu rodilla para lo que es, que la función de la rodilla es nada más extender y flexionar, no le pasa nada, y esa demanda de flexionar, extender, te vuelvo a decir, el cuerpo es sabio, vuelve a formar una especie de cartílago, vuelve a lubricar esa articulación, porque una rodilla que no se mueve o que le somete ese impacto, deja de producir su líquido que la mantiene con vida, y deja de producir cartílago, es por eso que, vamos, hay viejitos que tú los ves y los ves fuertes, pero son activos, hay pacientes que llegan y nos dicen, doctor, ya es que yo tengo osteoporosis, yo tengo osteopenia, hablando de términos generales, grandes aquí en relación al desgaste de rodilla, es de que la osteopenia se considera algo fisiológico, es algo que nos va a pasar, es como las canas, las arrugas, pero los huesos, y la osteoporosis es la enfermedad, entonces si tú aumentas tu demanda de movimiento, tu demanda de querer ir a caminar, tu demanda de querer ir a la escuela de natación, tu demanda de ir a una plaza y simplemente caminar, el cuerpo dice, necesito más hueso, y lo empieza a formar, es sabio el cuerpo, la mejor manera de prevenir osteoporosis, es haciendo actividad física, y se lo digo al paciente mayor, se lo dijo a la mujer, porque la mujer es la más propensa a tener osteoporosis, el hombre no, el hombre tiene otros problemas, pero... Porque la mujer, por lo general, como está más en la casa o así, me imagino, el hombre por lo general es el que también hace más ejercicio, ¿verdad? Sí, en realidad el tema de la mujer de que le aparezca más osteoporosis, es por el tema hormonal, empieza la menopausia, cuando cae la menopausia, por ejemplo, se inhibe una enzima, que esa enzima se encargaba, vamos, más bien, no inhiben, sino activan una enzima, que esa enzima se encarga de comer las células que crean huesos, y normalmente en un hombre no pasa eso, ese descenso hormonal no nos crea nada, pues, el hombre se desgasta más por la actividad física, la mujer se desgasta más por simplemente ser mujer, desafortunadamente, y la manera de compartir esto, es haciendo ejercicio, nutrite bien en cuanto a alimentos, ¿qué estimula más la formación de cartílago? Evidentemente la proteína, y la proteína contiene ácido hialurónico, contiene chondroitina, contiene glucosamina, el hecho de que te agarres proteína, tanto vegetal como animal, te ayuda a fortalecer el cartílago, y otra cosa, hidratarte, no hidratarte con refresco, no hidratarte con un gator, no hidratarte con un electrolín, no sé, hidratarte con agua, ¿sí? El 90% del líquido sinovial, que es lo que nutre la rodilla o el cartílago, es agua, entonces, si tú te hidratas, el cuerpo manda donde más se necesita, si no es en las arterias, la va a mandar a nuestras articulaciones, y ese mismo líquido, lubrica nuestras articulaciones, y se encarga, o preservar nuestro cartílago, o formar nuevo cartílago, o evitar que se desgaste nada más, hay que empezar a cambiar, las bebidas endulzantes, por agua, hay gente que no le gusta, porque no tiene sabor, no sé, hay que empezarlo a hacer, no porque queramos prevenir, sino que queramos, querernos, porque, muchos dicen, yo, yo me quiero, pero en realidad, no lo estamos demostrando, la manera de mostrarlo, no es comprarnos cosas, yo me compro este reloj, porque yo me quiero, yo me compro este auto, porque yo me quiero, no, qué bonito sería, que todo el mundo diría, yo me cuido, yo no fumo, yo no tomo, yo no, yo cuido lo que como, porque yo me quiero, digo, yo creo que eso sería, lo más bonito, claro, y ahorita que dijiste, el agua, me, me, me impactó eso, porque, hemos visto, pues siempre les compartimos, los beneficios, de una vida saludable, y de cambiar el agua, por los refrescos, pero, no me había puesto a pensar, que, si te duele la rodilla, posiblemente, en gran parte, necesites tomar agua, porque, pues no le está llegando el líquido, si no vi el que dices, así es, y en el tema de las mujeres, pues es muy importante, que trabajemos, en el ejercicio, yo creo que entonces, gran parte de un secreto, para vivir, en una, menopausa, lo mejor posible, pues es, comenzar los hábitos saludables, desde antes, en cuanto a lo que comentas, para prevenir el dolor de la rodilla, pues entonces, nos toca hacer ejercicio, pero volvemos a lo mismo, pues todo requiere, esfuerzo también, y, en las mujeres, también, bueno, también en la menopausia, o a partir de los, no sé, 20 o 25 años, se dice que comenzamos, que comienza a bajar, la producción de colágeno, y, existen, por todo el mercado, los suplementos de colágeno, ¿qué opinas de eso? si realmente, ayuda, es un suplemento, que podríamos consumir, sí, o sea, que ayuda, ayuda, está claro, no es mágico, o sea, ninguna sustancia, es mágica, a lo que voy, es de que, por ejemplo, si es bueno consumirlo, pero nosotros, ortopedistas, lo recomendamos, a partir de una edad, donde nuestro cuerpo, sea más decreciente de este, o más dependiente, vamos, donde es la etapa pico, es en la etapa de la menopausia, donde el cuerpo necesita más fuerza, es donde, hablando de la mujer, donde necesita, todas las herramientas, de que todo el mundo esté con, con el cuerpo, pues, y dentro de eso, el cuerpo nada más se enfoca en crear algunas cosas, y deshabilita unas cosas, dentro de eso, por ejemplo, como te decía, una de las cosas que se deshabilita, es la formación de hueso, y no nomás hueso, va dentro del cartílago, va dentro del, vamos, de la médula ósea, entonces, la manera de hacerlo, haciendo ejercicio, los suplementos alimenticios, son muy buenos, en este caso, el colágeno es muy bueno, pero yo creo que, es más importante en esa etapa, a partir de la menopausia, premenopausia, y posmenopausia, son suplementos alimenticios, no es algo que, el cuerpo sea dependiente de ellos, claro que es bueno consumirlos, no afectan, decir, si te lo tomas, te va a dar algún tipo de enfermedad, te va a repercutir, claro que no, al contrario, te va a beneficiar, pero no esperemos que, el colágeno haga todo, por ejemplo, en el desgaste de rodilla, tú tomas colágeno, no te va a quitar el dolor, te va a ayudar a la formación, de más cartílago, pero seguramente, no te va a quitar el dolor, a lo mejor te quita el dolor, un medicamento, a lo mejor te quita el dolor, una rehabilitación, a lo mejor te quita, los momentos de agua tibia, el hielo, te lo puede quitar, o incluso, ya los tratamientos, más invasivos, que pudieran ser las infiltraciones, las cirugías láser, las cirugías de prótesis, pero vamos, no le dejemos todo el trabajo al colágeno, tampoco le echemos la culpa, de que lo consumí, no me quito el dolor, porque es eso, no me sirve, esto me lo recetó, mi comadre no me sirvió, a ella sí le sirvió, pero tu comadre no te dijo, que a lo mejor a ella, la mandaron a rehabilitación, o sea, hablando del tema de la rodilla, haciendo otra cosa, claro, o está haciendo yoga, o bajando de peso, una vida más saludable, pues, claro, y ahí el sobrepeso, nos afecta obviamente, porque la rodilla, está cargando todo, sí, así es, el eje mecánico, de carga principal del cuerpo, es la rodilla, cuando estamos sentados, cambia, y cambia ser la columna baja, que es cuando empiezan las lumbares, y las columnas con siges, el estar mucho tiempo sentado, condiciona otro tipo de lesiones, pero las rodillas, digamos, en términos generales, del estar el pie, son los que más sufren, el llevar un peso excesivo, pues, sufren muchísimo, evidentemente sentado, también sufres muchísimo, porque la columna se empieza a desgastar, hablando del estar mucho tiempo sentado, quien se le hace nada más, pues, es el taxista, es el de, pues, sí, el taxista, es el que, el trailero, o sea, quien pasa mucho tiempo sentado, el paciente de oficina, el joven es el paciente de oficina, y tú les preguntas, ¿qué haces? Pues, nada más estudia en el escritorio, o sea, nada más estudia en el escritorio, para nosotros es muchísimo, nada más estar en el escritorio, ¿cuántas horas pasas ahí? No sé, de seis a ocho horas, ¿cuántas veces te levantas? Pues, a lo mucho una para ir al baño, dos para ir al baño, el tema es de que si pasas mucho tiempo sentado, yo prefiero que, que te pares, que pongas un temporizador, que te pares, que cuides eso, si pasas, o sea, la rodilla es la articulación, para mí ver, más fuerte del cuerpo, yo por eso me, yo creo que por eso me decidí, así es, estar en esta área, porque yo la vi como, el sostén, el sostén del cuerpo, porque si tú tratas, cuidas, y mantienes tu rodilla sana, puedes vivir muy bien, el primer quejo, digo, mi abuela, que en paz descanse, este, falleció arriba de 90 años, 94 años, solo dos veces se quejó de la rodilla, y ya fue después de los 90 años, gracias a Dios, me tocó a mí atenderla, yo, yo sé que ella no se fue con dolor de rodilla, pero, ella decía, yo, yo creo, me decía a mí, me decía en Chemita, así en la familia de mi papá, decía, yo creo que a mí no me da las rodillas, porque yo siempre estoy moviendo, y digo, llegando a esa conclusión, yo dije, o sea, es sabia, o sea, realmente, por eso nunca te doy la rodilla, ella falleció de un problema del corazón, nunca tuvo que ver con el tema articular, nunca se quejó de nada, pues o sea, fue alguien fuerte, pero era alguien, admirable, siempre se estuvo moviendo, nunca se quejaba de nada, o sea, si había que subir un cerro, lo subía, o sea, si había que hacer ejercicio, lo hacía, o sea, el movimiento, el movimiento, sí, pues, yo creo que para todos, si estamos pasando un momento difícil, si algo, si nos sentimos mal por algo, gran parte es el movimiento, porque el movimiento nos va a ayudar, a que circule la sangre, a que nuestro cuerpo empiece a despertar, porque realmente, como dices, estamos sentados todo el día, estamos, pues básicamente, cansando la espalda, cansando la rodilla, me parece un buen tip que comentas, para todas las personas que, que trabajen en la oficina, y ahorita, que estabas hablando de eso, me puse a pensar, hay algunos problemas, que tú hayas visto, que se hayan generado, tanto por, bueno, aparte de ese, por el sedentarismo, o por el uso, excesivo de la tecnología, aparte del, no sé si el túnel carpeal, sí, sí, mucho, de hecho, no sé si es, por ejemplo, hablando del tema de, del celular, voy a enfocar en el celular, nosotros, cuando usamos el celular, tenemos una posición, digo, no sé cómo se le llame, pero es una, una flexión forzada de las muñecas, y estamos ahí tecleando, estamos jugando o algo, y llega el paciente, digo, esto, yo creo que mínimo a la semana veo dos pacientes, para mí es mucho, este, hay una enfermedad, que nosotros le llamamos, tenosinovitis de Kerbain, que es en sí, una inflamación de una muñequera interna, que tenemos, así como el reloj, existe una muñequera, que nosotros tenemos, o una vaina, una cuerda, que mantiene los tendones, digamos, en su lugar, al estar hiper flexionadas, las rodillas, o las muñecas, esa vaina se comprime, para que no se suelten, digamos, los tendones, y oprimen, el dedo del gordito, del dedo gordito, y empieza a generar molestia, otro tema, de usar mucho el celular, o las manos, son los dedos en gatillo, que es el dedo, que se queda trabado, y que ahí está el paciente, luego enderezándoselos, porque es algo muy, muy, muy común, la tecnología, pues, otra causa, del, del escritorio, pues sí, es el túnel carpeano, que son temas, que, vamos, si hay un libro, solamente túnel carpeano, un libro, quiere decir, que nada es cierto, sobre él, o sea, no cierto, sobre él, de que me refiero, de que, con esta cirugía, ya te vas a evitar el problema, con ese tratamiento, no, hay libros, de esa enfermedad, no hay libros, de dedo en gatillo, de querbaín, no existe en eso, porque son enfermedades, que yo te hago esto, y se te quita, pero túnel carpeano, no, pero en algo, llegan a la conclusión, que el uso de aparatos, electrónicos, el uso de computadoras, facilitan, el mouse, facilitan, este tipo de enfermedades, y desafortunadamente, hoy en día, la tecnología, pues es la que se ha encargado, de hacernos sedentarios, a todos, a todos, es muy bonito, ver un deporte, en celular, ser un experto, en póker, en un celular, pero nadie quiere salir, de la casa, yo me acuerdo, cuando era niño, no vas a dejar mentir, que antes era un problema, para que nosotros, nos metiéramos, a la casa, salías a jugar, te emocionabas, querías ir a hacer deporte, y todo, y hoy en día, no, saca al niño, saca a alguien, y no quieren salir, o sea, ¿por qué me voy a salir? aquí tengo los videojuegos, aquí tengo mi celular, aquí tengo el iPad, ya no se estimula, ese ámbito, del deporte, ¿sí? Yo creo que, mucha la culpa, la tenemos los adultos, al permitir eso, pues, de que ahora, si hay más inseguridad, 100% cierto, siempre existió la inseguridad, hoy más que nunca, pero, también existe, dar el tiempo, al niño, al joven, de llevarlo al parque, como padre, como tío, como hermano, y estimular ese deporte, es muy bonito, la vida saludable, y la mejor medicina, como todos los médicos le decimos, es la preventiva, empiezas a hacer deporte, y no te vas a lastimar nada, un deporte, no, no digo jugar, no digo algo, que ponga en riesgo la vida, pero sí, muévete, nada más muévete, ahorita que estás diciendo, de los problemas de la tecnología, pues, en nosotros como adultos, que tenemos menos tiempo usándola, pero me imagino, que ahorita, cada vez hay más niños, con más problemas, ¿sí se ve? Sí, 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 sí se ve, o sea, no es tan común, un síndrome de Tuna, el del carpo pediátrico, me tocó ver uno nada más, y en realidad lo dudaba, o sea, era como que, no creo, no creo, le mando a hacer estudios, y sí, sí fue cierto, me ganaron el caso, o sea, me ganaron el caso, en el sentido de que, para mí era algo muy impresionante, no era algo nada común, el niño tenía familiares en McAllen, se fueron a McAllen, y ya lo estuvieron estudiando, y todo, y nada más le quitaron, sus aparatitos, y listo, le gustaba mucho jugar en la computadora, era gamer, según él, y ganador, no sé qué tanto, pero, pero me hubiera gustado mucho reportar ese caso, claro, sí, pero sí, la gran parte de esos problemas que vayan en crecimiento, es, por nosotros, permitirlo, o sea, simplemente permitirlo, porque el niño no tiene dinero para comprarlo, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros se lo estamos dando, entonces es importante que nos cuidemos desde, más bien, cuidar a nuestros hijos desde que son pequeños, porque qué importante con todo lo que comentas, para mí es como, oye, tenemos que esforzarnos por darles una mejor calidad a nuestros hijos en el futuro, porque realmente de niños, pues dependen de nosotros, y ahorita estamos viendo, si tu hijo está mucho tiempo en la tecnología, va a afectarle en algún problema, tanto, hemos visto muchísimos problemas, pero imagínate que también va a poder tener, puede tener un problema en articulaciones, o en sus huesos, y también por el sedentarismo al final de todo, entonces no lo estás empujando para que se fortalezca, entonces, bueno, pues no sé, si haya algún consejo que nos quieras compartir, para todas las personas que nos están viendo, de, pues de todo lo que hemos hablado, claro, o sea, principalmente, así haciendo como un resumen, yo creo que más que consejo un resumen, ante una lesión, yo creo que lo que no debemos de hacer, y que siempre hacemos, es menospreciarlo, me lastimé el tobillo, es algo bien inofensivo, no creo tener nada, ve con un especialista, si no quieres un especialista, ve con un médico general, que te oriente un poco, otra, créanle siempre a los niños, créanle, o sea, es muy raro que un niño te diga mentiras, cuando realmente se lastimó, te puede decir que está enfermo, que le duele la cabeza o algo, porque no hay manera de medirlo, afortunadamente las lesiones articulares, se pueden prevenir, hay manera de medirlas, y evitar una secuela, que otra, digo, ya hay mucha publicidad, en cuanto al deporte, háganlo, si tienes un vicio de alguna toxicomanía, fumar, beber, no sé, trata, si no puedes quitarlos, trata de disminuirlos, porque no nomás te afecta a ti, te afecta en todo tu entorno, puede ser hasta laboral, puede ser hasta familiar, quiérete, no mostrándole a los demás, ese amor que tienes por ti, o sea, decir, vuelvo a decir, me compré este reloj, me compré esta camisa, me compré un carro, me compré una casa, me dio un viaje, no, quiérete de la manera, interna, sí, interna, o sea, date ese amor que el cuerpo necesita, quieres vivir muchos años, quieres vivir, o sea, quieres disfrutar todo lo que estás haciendo, amate, y haz ejercicio, come sanamente, cuida tus amistades, eso yo creo que es algo muy importante, porque tienes que ver, quién te va a ayudar a crecer, quién te está reteniendo, porque nosotros estamos aquí para crecer, fortalecer y compartir, o sea, si tú no compartes lo que sabes, si no compartes lo que has vivido, en realidad estás siendo muy egoísta, no contigo, sino con los demás, o sea, qué pasa cuando ves una película y no te gustó, o qué pasa si ves una película muy padre y te gustó, compartes esa experiencia, y tanto tú y la otra persona lo disfrutan, lo mismo es en la salud, si te fue bien con algo, si sabes la manera de prevenir una lesión, compartes esa información, que tú y esa persona van a ser felices. Claro, qué bonito, porque es parte de lo que nosotros hacemos, y parte de lo que te agradezco, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, deseamos que podamos poner en práctica, aunque sea alguna cosa en la que vimos, créanme, algo que puedan hacer, va a ser la diferencia en tu vida, y poco a poco, como lo dijiste también, y como lo hemos repetido, puedes comenzar con poco, con un minuto, o quitando un poquito algo malo que estés haciendo, y agregando un minuto, quitando uno, y así poco a poco te vas a ir acostumbrando, y vas a ir creciendo, y al final de todo, nosotros siempre te invitamos a que llegues a ser tu mejor versión, así es que, gracias por acompañarlos, les comparto, perdón, compártenos tus redes sociales, antes de que se me pase, pues me pueden buscar como, doctor, José R. Gastelum, en Instagram, y tanto como Facebook, mi teléfono, no sé si también lo puedo compartir, es, 81, 22, 15, 35, 84, no me busques nomás por una lesión, búscame si quieres platicar, si quieres saber un consejo, digo, yo he vivido algunas cosas, tú has vivido otras cosas, parte de ayudarnos, o de solucionarle el problema al paciente, es escucharlo, es escucharlo, y la salud mental, yo creo que eso es lo más importante, para prevenir una lesión, tanto articular, como en todas, estamos de acuerdo todos los médicos, así es, perfecto, pues muchísimas gracias, deseamos que, que esta plática haya sido de bendición para ustedes, y te comparto mi versículo, que espero que te ayude en tu vida, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas, gracias por vernos, gracias de nuevo, no es nada, hasta luego, buenas noches,